En las últimas horas se ha viralizado este video de Neymar y Mbappé en uno de los entrenamientos del PSG. En esta toma se ve a los futbolistas realizando un ejercicio juntos, acompañado de otros jugadores. Por el plano parece que Mbappé estira la mano a Neymar para hacer el ejercicio, pero el brasileño lo ignora dejando a Mbappé esperando a otro compañero mientras Neymar esperaba a Messi para hacerlo. Parece una toma bastante reveladora que muestra el conflicto interno del PSG, pero también es necesario recalcar que esto puede ser efecto de la toma que es lejana. Mbappé estira la mano, parecía que pide ayuda justamente a otro compañero y Neymar estaba cerca. A lo mejor la posición de la cámara y la toma les pasó una mala jugada, lo cierto es que este video ha incrementado los rumores de una guerra total en el vestuario del PSG. Como sabemos el jugador estrella y el que tiene el control del proyecto ahora mismo es Kylian Mbappé. Neymar ha pasado a ser segundo plano y además de eso se rumoreaba que se le estaba buscando una salida. Al ser Mbappé uno de los que maneja los hilos en el PSG, algunos compañeros se han molestado y no ha gustado las decisiones que ha tomado el equipo. Por esta razón este video es una de las señales que indican de las broncas internas en el vestuario parisino. Nos vamos hasta España donde no hay broncas pero si fichajes. El FC Barcelona según anuncia Fabrizio Romano finalmente llega a un acuerdo con élite en el fichaje de Rafinha. El precio total es de 58 millones fijos más variables que ascenderían a los 67 millones de euros en total. El acuerdo alcanzado es total, Rafinha firmará hasta el 2027 y se espera que este miércoles ya viaje hasta Barcelona para pasar la revisión médica de su nuevo club. Finalmente el Barça le ha ganado la partida a los equipos de la Premier League que estaban interesados en el brasileño. Rafinha llega al Barcelona que era su sueño y también Dembélé renovará con el club. Esta semana el trabajo pendiente de la directiva culé es concretar la llegada de una vez por todas de Lewandowski que sigue esperando salir de Alemania.